... ...practican una especie de replegue sin llegar a ser intensivo... ...pero bueno, está en mitad de intensivo y de normal... ...y sobre Paco Llorente... ...con lo cual permiten unos espacios de movilidad de Butragueño y de allí... ...pues sacar provecho... ...de momento vamos a ver... ...de cuestión defensiva mucho... ...y fijan bien los posibilamientos de Páctel Torino... ...lo está haciendo fundamentalmente tantos problemas... ...porque él suele venir bien a recibir... ...y luego si logra controlar pues... ...la destina bastante... ...a Haji... ...ahora es Haji... ...Haji Fushi... ...y apunto... ...para Haji... ...en el Bernabéu... ...muy bien Haji... ...muy bien... ...vuelve el Madrid en ataque... ...Haji Cravero... ...muy bien... ...no sólo la falta que sí la ha señalado... ...roberto Cravero... ...por esta acción... ...A Emilio... ...a buscar aquí ahora... ...muy bien... ...mayor todavía... ...y es que el libro no se coloca... ...a veces muy clásico por detrás... ...no... ...va un poco al izquierdo... ...permitiría un mucho más... ...más movilidad... ...y buscar la espalda al contrario... ...como ha hecho en este caso... ...de la subida de Sanchis... ...Sanchis... ...que bien ha visto a Haji... ...doble despiste del Torino... ...primero... ...con Sanchis... ...y ahora dejando ahí solo a Haji... ...porque exactamente... ...ellos como tienen una dependencia... ...el Torino este tiene una dependencia... ...juega Haji... ...el disparo... ...muy bien Haji... ...Haji... ...Haji que bien aguantó... ...a corta... ...para Haji... ...Michel y Butragueño... ...se incorpora también Llorente... ...ahí está Haji... ...también viene Fernando Hierro... ...continúa el rumano... ...le quitó el balón... ...cortado Chendo... ...Haji Llorente... ...de nuevo Haji... ...fuega Haji... ...el disparo... ...el disparo de Haji... ...que marchó fuera... ...Marquegiani se quejaba a Fusi... ...ahí lo vemos de nuevo... ...revolvió bien Michel... ...dió a Haji... ...y empató el Madrid... ...acaba de empatar el Madrid... ...dos minutos después... ...en el minuto 15... ...acaba de empatir ahí... ...el desmarque de Haji... ...que clavó el empate a una... ...extraordinario... ...y que... ...para Chendo... ...Haji y Butragueño... ...que incorpora también Llorente... ...hay falta de... ...la falta... ...de Roberto... ...corto... ...Anoni... ...y tarjeta para... ...debio de ser roja... ...debio de ser roja... ...debio de ser roja... ...el... ...el...